La tercera fase del operativo denominado Tómate en Serio la compra con el DACO se realizó en varios supermercados de la región oeste del país, donde personal de la agencia midieron el desempeño de cada lugar bajo los parámetros que establece DACO en beneficio del consumidor. Estamos midiendo, primero, que haya disponibilidad de artículos según el chopper. No puede ser que envíen un chopper a los consumidores y cuando vengan aquí no encuentren los artículos. Eso está mal, ¿verdad? Estamos midiendo que esté debidamente rotulado en la góndola los artículos. Uno no tiene que estar perdido sin saber los precios o qué artículo es. Estamos mirando también que no hayan artículos expirados. Esto es un problema recurrente. No es legal poner artículos expirados con los artículos que no están expirados para tratar de venderlos, ¿verdad? Una de las áreas de los supermercados donde se ha frecuentado la fiscalización de productos expirados es en la venta de carnes y pescados, por lo que el secretario del DACO, Nery Adames, nos orientó. En el empaque tiene que surgir el área de procedencia. Si viene de Australia una carne, que diga que viene de Australia. Tiene que surgir también la fecha de expiración, si hay alguna fecha de expiración, cuándo fue, si es fresco, cuándo fue empacada esa carne. Se debe mirar. Se supone que el empaque exhiba la mayor cantidad de la carne posible, que no haya pedazos escondidos. Pero si el consumidor tiene alguna duda, tiene derecho a coger ese empaquetado y pedirle al carnicero que le abra el empaquetado y le muestre la carne. Tiene derecho a hacer eso dos veces, dice el reglamento del DACO. Los establecimientos que no cumplan con los reglamentos del DACO se exponen a multas de hasta miles de dólares. Los supermercados se exponen, como cualquier otro comercio, a multas que comienzan en 400 dólares y depende de la reincidencia, entiéndase de cuántas veces anteriormente ha sido multado, pueden llegar hasta 10 mil dólares. En este caso, con un operativo grande de dos días, pueden acumularse esas multas, digamos, de 400, 400, 400. Hemos llegado a multas hasta de 60 mil dólares el año pasado, que cobramos una de ellas. Según el titular del DACO, ayer se llevó a cabo este operativo en los supermercados del suroeste, quienes tuvieron mejorías en sus resultados.